En la víspera hubo una denuncia en la dependencia policial. Una señora manifestó que le habían hurtado de un departamento que había dejado afuera un lavarropa de los antiguos. Vino, denunció que esto fue durante la siesta y la tarde. Personal de investigaciones se abocó al hecho, consultó a los vecinos, dieron con una persona de sexo femenina que supuestamente lo había llevado, se fueron hasta el domicilio, consultaron a la señora, la señora dijo que sí, que pensaba que estaba en estado de abandono y lo entregó. ¿Y en qué barrio ocurrió esto? Esto es en el barrio del Rosario, es acá cerca nomás de la dependencia policial. Bueno, ante esto nosotros dimos intervención a la unidad de atención primaria de la ciudad de Paraná, a cargo de la doctora Guzmán, quien dispuso la entrega a su propietaria. El personal de investigaciones siempre se va y se entrevista con los vecinos, por ahí alguno puede aportar algún dato de interés a la causa, otros no dan sus nombres, pero por ahí todo dato a nosotros nos sirve hasta llegar a un lugar cierto o puntual con respecto a un hecho que se investiga. En este caso fue el lavarropa, se pudo localizar a la persona que lo había llevado y bueno, el recupero del mismo. Todo sirve, son indicios que nos indican a llegar a un punto exacto, un secuestro o lo que se esté investigando. Nosotros volcamos un informe, unas actuaciones que se hacen de rigor acá en la comisaría, se abarca la denuncia, un acta de procedimiento, un parte informativo de lo que es la parte de investigaciones y nosotros se lo derivamos a la magistratura interviniente, en este caso a cargo de la doctora Guzmán, bueno, después ella dispondrá las medidas a seguir.